Ya comienza del Pescador TV, un programa hecho por pescadores para pescadores. Gracias por ver el video. 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 ¿Ven ahí? Gracias por ver el video. Te dije, vamos a la sombra. Si quedan con el sol. Sacame de acá. Cascaduro. Por Dios. Cascaduro. ¿Qué estamos haciendo? 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Suscríbete! Nuevos señuelos Pallo Argentina para la pesca de tarariras, especialmente diseñados para la técnica de spinning o bycast, trabajan en superficie media agua o de profundidad, irresistibles para las tarariras. Comunicate con Pallo Argentina al teléfono 11 5761 5047 o al Facebook Pallo Argentina. Comunicate con Pallo Argentina para la pesca de tarariras, especialmente diseñados para la pesca de tarariras, o de profundidad, irresistibles para la pesca de tarariras, o de profundidad, irresistibles para la pesca de tarariras. En casa de pesca Fresh Air continúan las 12 cuotas sin interés, ingresaron combos de byte de excelente calidad, también por supuesto combo de variada con las mejores ofertas, y toda la línea nueva completa de señuelos para pesca de tarariras. Todo lo que necesitas para tu próxima salida al aire libre lo encontrás en Casa de Pesca Fresh Air en Avenida Lisandro de la Torre 1240 Mataderos. Y sobre todo lo mejor es que podes pagarlo en 12 cuotas sin intereses o también podes pagarlo en efectivo con importantes descuentos. Comunicate al teléfono 11 46 86 2302 o al 11 56 17 33 58. Visita www.freshear.com.ar por email ventas arroba frechear.com.ar o visita el Facebook frechears.a. Ya prácticamente entramos en la temporada de camping y playa, y en el pez gordo va a poder encontrar una variedad de sillas de muy pero muy buena calidad. Tenemos sillas lo que es todo nacional, no trabajamos las sillas importadas, y son todas reforzadas. Sillas que van desde los 100 kilos hasta los 180, 190 kilos. O sea, tenemos para todo tipo de peso pluma. Sillas, por ejemplo, las líneas Nahuel, de una posición, de cinco posiciones. Las clásicas, las básicas para los chicos. Esto es todo aluminio, sillas que tienen una cintadera ancha, es para todo aluminio. Una línea económica para llevar el baúl del auto. La famosa silla cervecera. Esta es otra silla clásica. Otro modelo en aluminio reforzado. Esto es en acero, para girar las piernas. Otro modelo en cinta clásica, con apoyo a cabeza. Bueno, lo que es silla en camping, prácticamente todos los modelos los va a encontrar acá en el pez gordo. Solamente tiene que llamarnos, mandarnos un mail, mandar un mensaje al nuevo WhatsApp, que figura ahí en pantalla. Así que, amigos del mundo del auto, no tienen más que pasar por el pez gordo y llamarlos. Y van a ver la variedad de sillas que tenemos de camping. Ya estamos a bordo de la embarcación Tritón. Esta espectacular nave de la empresa Carranza Pesca en San Blas, en el sur de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca. Casi mil kilómetros para llegar al paraíso del pescador deportivo. Observen lo estable que es una embarcación de estas características. Que es muy cómoda para practicar la pesca deportiva. Y en este caso, nuestros amigos de Carranza Pesca se fueron hasta el famoso Canal Culebra. Que es un pesquero que siempre rinde muy bien. En este comienzo de temporada, podemos decir. Si bien ya hace un mes que están pescando muy bien. Ya se están dando las corvinas rubias que acompañan a la variedad de casones, pescadillas, palometas. Y bueno, toda la diversidad importante que hay en este lugar. Así que si les parece bien, ya lo dejamos con las imágenes para disfrutar de esta excelente pesca. Hemos salido a realizar una pesca de variada hacia la boca de la bahía. Con nuestra embarcación Yamila. Un barco que, como podrán ver, es muy cómodo, muy estable. A pesar de malas condiciones climáticas, no modifican a la comodidad del pescador. En cuanto a la pesca, como podrán ver en las imágenes, realmente fue más que bien en las dos jornadas que hemos realizado con esta gente de Mendoza que nos visitaba. Tuvimos muchas capturas de pescadillas, de muy buen tamaño todas, muchos dobletes. Dobletes de corvinas, corvinas con pescadillas, muy buenas palometas, gatuzos de muy buen tamaño. Realmente una variada espectacular, donde salió de todas las especies y mucha cantidad. La gente prácticamente dejaba de pescar, ya conforme con la pesca realizada, porque los brazos no les daban para más. Realmente impresionante la pesca que tenemos en la bahía en este momento. La carnada que utilizamos para realizar esta pesca fue mayormente anchoita, mezclada con un poco de filé de caballa y un poco de filé de carpa. Las líneas que utilizamos fueron de dos anzuelos con plomadas corredizas, donde ponemos un plomo de 370 gramos cuando corre el agua y lo achicamos a 150, 200 gramos cuando para, para mejorar la sensibilidad de la pesca y disfrutar más la pieza. Los equipos pueden variar entre 15 y 30 libras, las cañas. Los riles pueden ser tanto frontales como rotativos, con buenos frenos ambos, que tengan buenos frenos para no perder la pieza, o sea, enganchar una pieza de buen porte que necesite sacar nylon, no se trabe el rino. El nylon que utilizamos puede ser de cualquier marca un diámetro de 0,60 o un multifilamento de 0,35 o 0,40 para evitar enriedos, digamos, y nudos que cuestan mucho sacarlo. Así que el objetivo con esta gente fue más que cumplido y bueno, los dejo mirando las imágenes para que puedan disfrutarlas. ¡Gracias! 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 En Berizzo pesca con el guía Oscar Creo, guía profesional habilitado por Prefectura Naval Argentina, en vacación tráquer de 6,70 metros con fuera de borda de 50 HP. Pesca toda la variada de bagres de mar, corvinas, ya se vienen las bogas en los malecones y también dorados. Comunicate al teléfono 021-1541-80559 o visita su Facebook Oscar Creo. Berizzo te espera con la gran pesca de la zona sur del río de la Plata. Casa de pesca Edunor en Monte Grande, más de 55 años junto al cazador y al pescador deportivo. Vas a encontrar todo lo que estás buscando para tu próxima salida al aire libre. O podés pasar por Vicente López 179, teléfono 011-4290-4411 o visitar su página web www.casaedunor.com.ar En Facebook Casa Edunor. Se viene el verano y en Casa de Pesca La Boya vas a encontrar excelentes ofertas. Visita su amplio showroom en Avenida Balvin 860 San Miguel o comunicate al teléfono 011-4451-6971. Podés también mandar un mail a lavoya-pesca-hotmail.com o visitar su Facebook Cristian La Boya. Presentamos este farolito recargable, puerto USB, que se activa y se desactiva con un soplidor. Tiene un regulador de intensidad de luz. La Peña de Alejandro te invita a sus próximas excursiones de pesca a Mar del Plata o a Isla Trinidad. Salidas desde Ituyango, Liniers o Microcentro. En Micro Semicama o Motorhome. Asistencia al viajero. Embarque en Barco Fortuna y Carnada. Comunicate al teléfono 1131-225554 por mail a aeropesca-hotmail.com. Venía a disfrutar de la gran variedad de mar que ya se viene. En zona norte del río de la Plata, pesca junto al guía Julio Alquesar de Doctor. Salida de pesca desde San Fernando a la zona de Delta, Playa Onda o Martín García. Embarcación de 8 metros de eslora equipada full full. Comunicate al teléfono 1557-51-5776 o al 4502-8612. En Facebook, búscalo como guía de pesca de Doctor. Julio Alquesar te invita a pescar toda la variedad de verano. Bagre de mar, patíes, dorados y bogas. Seguimos los pasos de nuestro amigo el querido Aldo Bigatón. Hace poco estuvo pescando tararillas en Santiago del Estero. Y del norte se fue hasta el sur. De una punta a la otra del país. En este caso se fue hasta el lago Chásico, ubicado en el partido de Villa Harina. En la nota de tararillas se estuvo probando los señuelos. Y ahora en Chásico fue a probar sus boyas artesanales. Todo pescador de pejerreyes recuerda a este espejo la capital del pejerrey durante muchísimos años. Luego por distintos motivos la pesca fue mermando. Pero desde hace aproximadamente unos 2 o 3 años se está volviendo a recuperar. Con muy lindos pejerreyes a punto tal que hoy es nuevamente muy visitada y elegida por los fanáticos de esta pesca. ¡Suscríbete al canal! 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 Any ideas? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, en esta temporada que se avecina de mar, de costa, de países limítrofes, donde la gente va, viaja, pasea, disfruta el sol, en el pez gordo van a poder encontrar una gran variedad de carpas playeras. Las básicas, las bajitas, las de armado clásico, las de tipo de lona, las talleras con piso, con puertas para cambiar un bebé, las automáticas como tenemos acá, que están exhibidas, desde hace años estamos exhibidas para que vean que tenemos carpas playeras. Estas son las nuevas automáticas que se tiran un piolén y quedan armados, las varillas son de fibras macizas, son prácticamente indestructibles, muy fácil armado, vienen con piso, con ventanas, para que circule el aire, o si viene arena de un lado, cierran la ventana y entra aire del otro, ventana al atrás. Bueno, toda la variedad de carpas playeras, hay nueve modelos distintos de carpas playeras en el pez gordo. Así que no tienen que consultarnos, mandar un mensaje al nuevo WhatsApp, o nos mandan un mail y le pasamos los precios, o si quieren ver algún modelo en especial que estén buscando, nos consultan. Nos vemos en la próxima con más shopping del pez gordo. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto, el amanecer, todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalos, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importante descuento, nombrando el programa del pescador. Comunicata al 03489 340592 o al 11 744 0602. Facebook Andrés Fonseca. Ahora también puedes conseguir mojarras vivas. Te invito a la charla de pesca de señuelos totalmente gratuita el 21 de diciembre de 2019 en el club Liniers. Gana 687 Cava. Vas a poder visitar el stand exclusivo de Pallo Argentina para que puedas ver todos los modelos de señuelos, accesorios e indumentaria. ¿Querés pescar pejerralles grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la salada grande de Madariaga partiendo desde el club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 53 95 66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. Pinta y 8 y 9 de febrero del 2020 en Claromecorreta y Orense. de 9 millones en premios, 7 vehículos 0 kilómetros, informes en www.clubcazadores.com.ar cazadores.tsas.com.ar Club Cazadores Tres Arroyos, Vélez Arfield 285, teléfono 02983431505 Orio e Chamba Orio e Chamba Orio e Chamba Bueno, ya la apestamos, damos el agua, que se baja, 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 vamos al agua, y eso que tenemos acá, un pico de pato bebé, miniatura, un pico pato, mirá, o sea que la variada total, ya le dimos al bagre amarillo, salieron algunos apretadores, bogas, pico pato y tararilla, y eso que llegamos hace un ratito, bárbaro, está muy linda la pesca, vamos al agua, dale, vamos, no veo, dale, 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 listo, listo, la otra es la más grande, la otra es el topo, ¿no? ¿No? Sí Muy bien Esto es psicoloco Pero acá tenés tanza, ¿no? No, es la tanza que atamos los agujeros, vamos a proceder a la devolución, vamos a devolverla, mostrala a Coquito, bueno, chau, la devolvemos, jajaja, de la mano del psicoloco, acá en las cabañas del bataraz, sobre el arroyo de los lobos, muchos dicen que esto es una súper carnada, por ejemplo, para el dorado, vamos a ver, sigue siendo muy pero muy variada, acá y con psicoloco, la pesca nocturna. Te voy a comentar mientras sigo disfrutando de la pesca aquí de muelle, en el arroyo de los lobos, con la gente de psicoloco, la ventaja que es tranquilidad, está rodeado de naturaleza, aparte de poder disfrutar la seguridad que tenés, porque tenés una instalación muy pero muy cómoda, como para que vos puedas venir pegadito, pegadito a lo que es Buenos Aires, son menos de 180 kilómetros, menos, 170 y pico de kilómetros, para venir a disfrutar de la pesca deportiva, de noche en este caso. Esto es una delicia, manjar de los dioses, solo acá, en San Pedro, de la mano del psicoloco, en las cabañas del Batará, luego seguimos. Bueno, acá llegamos, ¿vamos a picar unos cornalitos? No, ¿cómo cornalitos? Fíjese, esos son sardinillas del Paraná, esto es un manjar de los dioses, es nuestro. ¿Esto de acá nada más? De acá, de acá. A ver, vamos a ver. Se come todo esto, me dijo, ¿no? Todo, como está, así, a la boca, te voy a acompañar con una, vea. Aprovecho. Impresionante, impresionante. Muy bueno. Felicitaciones. Te puedes casar, ¿eh? ¿Me puedo casar? Te puedes casar. Qué problema ese, ¿no? Pero bueno. No es un poco más, por ejemplo. Bueno, vamos a ver. Mira, mira, mira. Por ejemplo, vamos a ver si lo haces. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Ya, mira, mira. La cortina yo, mira, 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 mira. Estábamos enroscando, se enroscó. No, no, estábamos desenredando. No, no, estábamos desenredando. No, no, estábamos desenredando. No, estábamos desenredando. No, no, nunca, o no puedo abrir siempre para mí. Ahí está, perfecto, así es, todo, a la polo. bueno ahí ven como tomo carnada en este caso el filet bien clavado vamos a mostrar si ahora tenemos la pinza vamos a mostrar ahí está como clavó que si utilizamos bogagrip si utilizamos bogagrip utilizarlo bien derecho que continúe a la tararira no agarrarlo de costado para no romperle nada casi la podemos devolver y que pueda seguir disfrutando para la próxima vez siempre mantenga la línea de la tararira con la línea del bogagrip vamos a devolverla no 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 y hay distintas cosas, nos dijeron corazón y nos dijeron maíz, vos recomendá maíz y acá por la ceba más que nada, prefiero el maíz por la ceba, perfecto, hay tamaños medianos, muy bien amigos, llegamos más o menos a las 5 y media de la tarde, 6 de la tarde, tomamos unos mates, nos acomodamos en las cabañas, preparamos algunos equipos y nos dijeron la pesca nocturna acá puede tener distintas variedades de especies, nos sorprendió muchísimo porque hemos pescado y mucho, hemos pescado mucho con bogas, tarariras, bagres amarillos, bagres blancos, pico pato, infernal la cantidad de mojarras de distintas variedades de mojarras y realmente hemos disfrutado mucho lo que es la pesca aquí nocturna y de muelle, así que después de una muy buena cena también preparada por la gente de Psico Loco aquí en la cabaña, nos vamos a ir a descansar y en la próxima aventura ustedes van a tener una pesca en San Pedro pero diurna, así que esperemos que sea tan buena como este.